Entonces salía con la vagatela y el... por eso en su fábula, cuando faula, dice tenía las manos ocupadas porque si no lo mato. Entonces lo mira y Carusito dice, ¿cómo te va? Pero recibe un derechazo en el arco superciliar izquierdo. O sea, el primer agredido es Caruso. Recibe un derechazo en el arco superciliar izquierdo. Después, claro, le iban a llenar la cara de dedos y entonces sale corriendo, sale corriendo. No es que le pegaron en el piso, todo eso es todo cháchara. Nadie le pegó, nadie intervino. Es decir, Fabián García solo con una mano atada. Lo que cuenta Caruso es que él vio a Fabián García con dos matones más. No, vio a dos. Uno de campera, bueno, para él eran dos matones que terminan pegándole en el piso. No, no, nadie vio a esos dos que dice Caruso. Es decir, Caruso dice que había dos. Uno con una camiseta de Brasil y otro con una campera negra. Podría ser Ubaldini. El de la campera negra podría ser Saúl Querido. Sale corriendo, luego de recibir un derechazo, sale corriendo a buscar un cámara y un policía. Cuando sale corriendo y trae al cámara y al policía, seguime, Chango, como hacía el nuestro querido José de Cerro, le pide al cámara de Tese... Con el Chango Torre. Chango Torre le dice, seguime, seguime, prende la cámara, prende la cámara y ocurre esto que vamos a ver ahora. ¿Tiene audio esto, Fede? O lo sé. Mazo. Entonces, vamos arriba de las imágenes. Pone, ocurre esto. Primero vas a ver que Caruso agarra una silla como para pegarle un sillazo. Ponelo, ponelo. Ahí aparece la cámara. Ahí ya está la cámara prendida. Fabián García ya se fue. Sí. Ahí Caruso hace que lo frenen, pero ya sabe que la cámara lo está enfocando. Y lo va a buscar con la cámara. Claro, le dice el camarógrafo, le hace el gesto, y agarra una silla como para pegarle un sillazo. Después suelta la silla. Sacá, sacá. Aparece un policía, lo pone. Le dice, anda, anda, lo pone al frente del policía. Luego pasa delante del policía y va a llegar hasta la situación, donde está, hasta la esquina, donde está Fabián García ya hablando. Ya ha olvidado del asunto. Fabián se iba, tomate la... Ya le había pegado Fabián. ¿Dónde está el tipo de la campera negra y dónde está el tipo de los guardaespaldas de García? ¿Dónde están? Están en la fábula de Caruso Lombardi. Pone al policía al medio y le pega en la gorra. Le pegó, le pegó, le pegó. ¿Qué hace? le dice el policía. ¿Qué hace? Pone al policía al medio y le pega en la gorra. Y el policía llamando a la sección. La gorra, una cosa extraordinaria. Y además después, insultándolo, empieza a retroceder y amaga. Entonces Fabián le dice, dejate de embromar, tómatela de acá. Eso en Constitución, ¿no? Claro. Menos mal que lo pararon a García si no llega a Palermo. No, no, no. No, es muy gracioso. Es muy gracioso. Y vamos a asistir cuando él tira el zurdazo que dice... Tira un zurdazo y después declara en la fábula que está lesionado, que tiene un problema en el brazo izquierdo. Que tiene un problema así hace tiempo, que quedó con poca fuerza. Claro, pero tiró un zurdazo con ese brazo que tiene el problema.